¿Cómo está mi lado oscuro del canal? Y el más oscuro también, o sea, hoy tenemos aquí a los dos bandos a mis pequeños chuzados y a mis pequeñines chuzados al lado oscuro y al lado más oscuro del canal y es que vamos a ver qué tipo de sustancias utilizan los modelos fitness que quieren parecer naturales, pero no lo son ¿Queréis saber qué tipo de sustancias utilizan? Pues quédate hasta el final de este vídeo porque no tiene desperdicio Buenos días señores y señoras y meridos a un nuevo vídeo el vídeo en el que vamos a ver qué tipo de sustancias desde mi punto de vista utilizan los modelos fitness para parecer naturales pero sin serlo Pero antes de comenzar con el vídeo recordarte que para nada recomiendo la utilización de este tipo de sustancias sin la recomendación o prescripción de un médico ya sabéis que él es el verdadero experto en esta materia Yo, el Tito Meiji, simplemente soy un loco más de la calle con mi punto de vista, mi experiencia y mis locuras por lo cual en este sentido no me hagáis ni puñetero caso Dicho y aclarado esto ¿Qué es lo que buscan los modelos fitness? Los modelos fitness lo que buscan es sobrepasar ese límite natural pareciendo que son naturales pero sin ser naturales para ello utilizan equis sustancias ¿vale? sustancias que te de esa ganancia de masa muscular y esa ganancia de fuerza entre otros pero sin destacar mucho por ejemplo ¿No buscarían hacer un ciclo en el cual ganen 8, 10 o 12 kilos de golpe en 8 o 10 o 12 semanas? No, porque eso lo verían entonces eso no interesa ¡Hostia, menú aciclada se ha pegado ese! ¡Mira cómo está de grande! No, eso no interesa para ello buscan sustancias un poquito más suaves que sean la ganancia de masa muscular lo más reales posibles y rozando ese límite natural pero sin ser natural que te de ese pequeño look esa pequeña ganancia de masa muscular que tengas fuerza en las sesiones de entrenamiento para ello utilizan equis sustancias que son las que vamos a ver en este vídeo lo que también buscan es que no tengan muchos efectos secundarios o sea, sería muy cantoso que tuviesen ginecomastia te señalarían con el dedo, menú aciclada se ha pegado que mira la ginecomastia que tiene que no tuviese acné también te señalarían con el dedo mira, tiene acné eso es porque se ha aciclado o ha consumido equis sustancias ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Por lo cual, ¿qué tipo de sustancias suelen utilizar los modelos fitness para parecer naturales pero no lo son? ¿Sobrepasan ese límite natural gracias a esas sustancias que vamos a ver a continuación? Pues aquí lo he clasificado un poquito por tres niveles o sea, el modelo fitness principiante el modelo fitness intermedio y el modelo fitness avanzado dependiendo del nivel se va a utilizar unas sustancias u otras ¿vale? A ver, luego, esto es un poquito en general habría que individualizar porque a lo mejor el intermedio me dice no, pues yo consumo las que tú has dicho del avanzado el avanzado te dice pues yo consumo las que tú has dicho de principiante y así, por lo cual, esto es un poquito en general desde mi punto de vista vuelvo a repetir para una persona que quisiese ser modelo fitness y empieza como principiante, lógicamente yo desde mi punto de vista empezaría por SAR moduladores selectivos del receptor de andrógenos habéis visto un montón de información en el canal acerca de diferentes SAR ¿vale? entre ellos podríamos destacar Liga Androl podríamos destacar RAD 140 YK11 S23 seguramente para modelos fitness principiantes estos sean los más utilizados por otro lado estaría el modelo fitness intermedio que este ya pasa al otro lado más oscuro a los esteroides pero empieza con orales porque son sencillos no tiene mucha complicación supuestamente son más saludables porque aplicarse ya tiene más complicación y el hecho de aplicarse ya es como menos saludable entre comillas por lo cual el modelo fitness intermedio empieza por orales pero ya pasa al otro lado más oscuro y entre ellos podríamos destacar sustancias como puede ser Osandrolona como puede ser Turinabol como puede ser Estanozolol también conocido como Wistrol y estas son las sustancias que más se suelen utilizar para modelos fitness intermedios ¿vale? y luego estaría el último el avanzado que el avanzado ya sí que es verdad que se aplica y podríamos destacar sustancias para el avanzado el modelo fitness como podría ser Testosterona Primovolán aunque el Primovolán también lo tenéis en oral y en definitiva he clasificado a los modelos fitness en principiantes intermedios y avanzados con este tipo de sustancias que luego habrá muchos más que se salgan de este tipo de sustancias pero en general son las más utilizadas entre los modelos fitness Aesthetic y todo este tipo de personas para quien no conozca este tipo de sustancias voy a hacer un breve resumen acerca de todas ellas tampoco es muy extenso porque ya sabéis que en el canal tenéis mucho más detallado todo este tipo de sustancias información pros y contras y por ese motivo voy a dar un breve resumen para quien no sepa algo de estas sustancias que imagino que todos los que habéis clicado en este vídeo sabéis algo algo básico ¿vale? por lo cual ¿qué es la osandrolona? la osandrolona también conocida como anabal es un esteroide anabólico androgénico y como todo esteroide anabólico androgénico tiene una calificación ¿vale? esa calificación se cogería como referencia a la testosterona en este caso la testosterona tendría una carga anabólica de 100 y una carga androgénica de 100 pues bien la osandrolona la carga anabólica que tiene es de 300 a 600 aquí tendríamos sus beneficios podríamos destacar entre ellos la ganancia de masa muscular ganancia de fuerza etc y por otro lado tendríamos la parte o la carga androgénica donde tendríamos sus efectos secundarios donde los modelos fitness quieren que esos efectos secundarios sean muy bajitos entre ellos podríamos destacar el acné que el modelo fitness no lo quiere virilización en chicas y en este caso la osandrolona la carga androgénica que tiene es muy bajita de 24 aproximadamente como veis es una sustancia ideal para el modelo fitness por otro lado tenemos a Turinabol Turinabol es un esteroide anabólico androgénico derivado del Dianabol todos conocéis al Dianabol ¿verdad? pues Dianabol sería algo así como el hermano mayor malote de Turinabol Turinabol sería el hermano pequeñito el buenecito el que apenas tiene efectos secundarios Turinabol tiene una carga anabólica de 100 mientras que la carga androgénica es 5 o 10 como veis es muy bajita lo hace muy interesante para utilizar en modelos fitness y por otro lado tendríamos al último en orales y no por ser el último es el menos importante estanozolol también conocido como guistrol estanozolol es un esteroide anabólico androgénico derivado de la dihidrotestosterona DHT tiene una carga anabólica aproximadamente de 320 mientras que la carga androgénica es de 30 cuidado con guistrol cuidado con estanozolol porque es hepatotóxico o sea cuidado con las cantidades que añadís diariamente y cuidado con el tiempo en que lo utilicéis vuelvo a repetir es una sustancia hepatotóxica por lo cual cuidado ay que miedo yo me voy pasamos a los inyectables que se suele utilizar entre modelos fitness entre ellos podríamos destacar sustancias como la testosterona la testosterona es un esteroide anabólico androgénico con una carga anabólica de 100 y una carga androgénica 100 como hemos visto a lo largo del vídeo hay varios tipos de testosterona que tampoco voy a entrar muy en detalle porque si no el vídeo se nos iría a los 30 minutos tampoco es plan de entrar muy en detalle pero ya os adelanto yo de que seguramente este tipo de personas utilicen testosterona de estrés largos vale una testosterona como podría ser una enantato una cipionato que tiene una vida media larga aproximadamente de las 5 a 7 días más o menos vale de esta manera tan solamente se tendrían que aplicar una vez en semana va a depender de las cantidades pero si utilizan 250-300mg a la semana que es lo que se viene utilizando en este tipo de personas en este tipo de modelos general vale porque seguramente habrá personas que utilicen más y habrá personas que utilicen menos pero normalmente se suele utilizar entre 250-300 en este tipo de personas como bien he dicho seguramente utilicen testosterona cipionato testosterona anantato que tiene una vida media aproximadamente de los 5 a 7 días y de esta manera con una sola aplicación a la semana sería suficiente es bastante cómodo una aplicación 250-300mg a la semana y hasta luego maricarmen que te quieres aplicar un poquito más pues ya depende de ti utilizar una testosterona propionato desde mi punto de vista no tiene mucho sentido en este tipo de personas porque se tienen que estar aplicando de continuo cada 2 o 3 días y en este aspecto lo hace un poquito engorroso desde mi punto de vista que seguramente hablamos de los fitness que utilicen propionato no te digo que no pero es mucho más habitual ver que utilizan enantato cipionato por esa vida media que tiene más larga y porque lo hace un poquito más cómodo a la hora de aplicarte te aplicas una vez puesto que la vida media es de 5 a 7 días 250-300mg a la semana y hasta luego maricarmen por otro lado podríamos destacar también como sustancia inyectable entre modelos fitness primobolan el primobolan es un esteroide anabólico androgénico con una carga anabólica de 80-90 es inferior a la testosterona y una carga androgénica de 50 como veis estas sustancias la mayoría que hemos visto en el vídeo de hoy tienen una carga androgénica muy bajita al principio del vídeo para que no les señalen con el dedo porque tenga ginecomastia porque tenga acné porque tenga todos esos efectos secundarios que van enlazados con x sustancias dependiendo de la cantidad y dependiendo de la sustancia lógicamente y del sujeto con que nada señores y señoras hasta aquí el vídeo de hoy si tengo que destacar algo también de este vídeo es que todas las sustancias se pueden combinar o sea podéis hacer monociclos de sal podéis hacer ciclos de sal podemos combinar una base de testosterona inyectable con sal una base de testosterona inyectable con orales todos los que hemos visto osandrona turinabol guistrol estanozolol podríamos combinar un montón de combinaciones con este tipo de sustancias desde mi punto de vista son las más utilizadas entre modelos firmes vale y como bien he dicho seguramente se combinen otros hagan monociclos etcétera 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 para gustos colores si queréis un ciclo intermedio lo dejo por aquí que es el que suelen utilizar los modelos fitness en este caso en este vídeo te dejo una base de testosterona junto al primo volante te dejo un ciclo completo por lo cual si le quieres echar un vistazo ahí lo tienes con que nada señores y señoras hasta aquí el vídeo de hoy espero tu buen like que se agradece suscríbete si no estás porque se vienen vídeos muy pero que muy épicos ya lo sabes ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis todas mis redes sociales entre ellas mi página de asesoramiento web para todo aquel que quiera ser asesorado por mí que se me traba la lengua tenéis mi página y mi compra de SAR y muchas más páginas un saludo y nos vemos en el próximo vídeo adiós